Podría parecer, podría parecer que Agustín es un fan de la selección de Croacia. Lo que seguro que ha pasado es que se ha inventado el final. Es que lo veía flojito. Ya. Y lo ha mejorado. Lo ha mejorado. Y lo ha mejorado también. Muy bien, muy bien. Xenoa, no era tan fácil hacer esta canción. No, no, ha quedado claro. A ver, no, no. O sea, yo después de verte se me ha quitado las ganas de irme de fiesta, pero... Xenoa. No, tío. Yo creo que hay que agradecerte que ha hecho la letra apta para todos los públicos. Tío no, señor Agustín. Bueno, señor Agustín, te voy a decir una cosa. Es que no me he enterado ni si había terminado la canción. Le he preguntado y todo. Y se lo ha terminado. No, porque la gente estaba... Yo pensé que después de Peppa Pig no había nada peor, pero ha llegado... Es Peppa. No, espera. Vaya, la vida es una caja de sorpresas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Peppa Pig, ¿te ves ganadora después de ver a Agustín? No, no, no. Oye, Agustín. Yo... A ver, no, es un... Ven, 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 Pepa, ven. Ven. A ver, a ver, sin de merecer a mi compañero Agustín. Sin de merecer a mi compañero Agustín. Yo siempre quiero ganar y quedar por encima de la gente. Entonces, lo ha hecho muy bien, porque yo soy muy fan tuya. Miss Bacon, dice. Miss Bacon. ¿Qué hacemos? Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Y si te quitas la gorra se parece un montón de... ¿Qué es eso? ¿Qué quieres que te diga? Perdóname un momento con Jaire, porque tengo... Hombre, estáis peleando por el cuarto ahora mismo. Ya te hemos visto. Sabes el dolor este de cuando corres. ¿Cómo se llama? Flato. ¡Flato! Me he pillado. ¿Quién se ha parecido más? ¿Susy Caramelo o Agustín? No, la pregunta quizá, y disculpa que te corrija, querido Manel, sería ¿quién se ha ahogado más? Bueno... Yo pensaba que lo hacía puesta él, ¿eh? No te ha gringarías. Pero ¿quién es...? O sea, ¿quién le está trayendo los hits, los temazos...? No, pero yo creo que la gente ha aplaudido. ¡Pepa y agua para la seca! ¡Pepa y agua para la seca! ¡Pepa y agua para la seca! A ver, un momento. Yo no les conozco, no les conozco. Yo creo que la gente ha aplaudido tanto, tanto, porque ha acabado la canción. Claro. Ja, ja, ja. No le viene la gracia porque se viene arriba. Agustín, ¿puedes repetir el pasito ese que te has inventado así rapidito? Que es como una... ¿El paso cuál de ellos? El de así. ¿El de las manos? No, no, no. El de los pies, el de los pies. Y el del principio. Esto, en función de lo que vas tomando, vas bailando. Es que Farruko no se mueve, yo le he dado un aire. A ver, mira, a ver qué has dicho eso. Te puedes venir a la vendimia, a la próxima vendimia, a pisar uva. Voy a invitar. ¿A quién vas a invitar? Al del teledirio. A Matías. A Matías. A Matías. A Matías Plath. A ver. Luego, si te ponemos mala nota... Un poquito más grave, mi amor. Un poquito. Si te ponemos mala nota, no te pongas Farruko. ¡Oh! Un poquito más grave, mi amor. 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 ¡Gracias!